Su velocidad normal ya me parece correcta y encima se carga las cosas cuando las pisa. A mí me parece la hostia. Eh, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué ha hecho eso, tío? ¿Te has visto esa puta mierda? Sua, ¿qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Tears of the Kingdom. Y hoy vamos a ir a la aldea de Cacarrica sin ningún resultado positivo, porque Impa no va a estar ahí. Y durante ese viaje nos daremos cuenta que nos falta la parabela. Así que vamos a seguir con la misión principal y acabaremos consiguiéndola. Vamos allá. Bueno, ¿qué? ¿Dónde vamos? Con nuestro señor Antonio Ganon, ¿eh? Yo me iría a Cacarico. Me apetece irme a Cacarico a ver si hay algo nuevo, ¿no? Y de paso miramos la cosa esa de la fuente de hada, ¿no? Que hay ahí, a ver si... Cuidado, señor, que te atropello. Espérate, antes de eso... Me gustaría ver si este hombre tiene alguno... Este señor vendía cosas. Tú también recorres el mundo. Vamos a ver una cosa. O sea, ¿por qué me trata el Terry de desconocido si me conoce perfectamente? Soy Terry. ¿Por qué te presentas, hijo de puta? Ya lo sé que te gustan los escarabajos. Vamos a ver. En Breath of the Wild... O sea, es que... A ver. Yo le veo parecido al Link. Le veo parecido, tío. Te lo digo en serio. O sea, le ha cambiado un poquito el peinado. Ya está. Tiene un brazo mecánico. Vale, muy bien. Bueno, todo el mundo se hace cosas, tío. Yo tengo tatuajes. Es que no sé. O sea, Terry, amigo. Si te hace un tatuaje ya camuflado. Hijos de puta. Que sí, que te calles. Que digan, por ejemplo... Que diga, por ejemplo... Hombre, Link, ¿cuánto tiempo? ¿Te acuerdas que me gustan los escarabajos, eh? Bueno, vamos a ver. ¿Qué quieres comprar hoy? Y a la gente lo deduce, tío. Cuando te abre este inventario de que esto es una puta tienda, ¿vale? Mira, mira. Mira mi caballo. Mira mi caballísimo, tío. Mira esto. Si es que es gigante. Es gigante. A ver, vámonos. Vámonos por ahí. Vámonos por ahí. Subimos a la aldea Cacarico, ¿vale? Y vemos si encontramos algo. Vale, hemos llegado a Cacarica, ¿vale? Y pues a ver si encontramos a Impa, ¿no? ¡Cinco mil rupias! ¡Cinco putas mil rupias, tío! El traje de... No me jodas, ¿eh? ¿Estamos mal de la cabeza o qué? ¿Y esto qué? Máscara luminosa. Esto es lo que... Cinco mil rupias. Están enfermos, tío. Están enfermos. Tienen, o sea... No sé, se han fumado un peta o algo. Pues no está. ¿Dónde coño se ha metido la Impa? ¿Murió? Puede que haya muerto y no lo sepamos. Porque, claro, hace tanto tiempo que no pasamos por Hyrule que la gente ya se ha olvidado de nosotros. Sí, sí, sí. ¿No está? Ha caído una mierda del cielo y no me dejan pasar, ¿o qué? A ver, yo quiero subir... No me va a dejar pasar, ¿verdad? No me dejan pasar, tío. ¿Y yo cómo voy a la fuente de helada? Voy a intentar ir... Así. Voy por aquí arriba. La fuente de helada. Han hecho un agujero aquí y a tomar por culísimo la fuente de helada. Ah, no, puede que esté en el otro lado, ¿eh? Yo creo que sí que está en el otro lado. ¿No era aquí la fuente de helada y ahora no hay nada? Era aquí, tío. ¡Uh! ¡Qué chungo! O sea, que sí que hay cosas cambiadas, ¿eh? A ver, me gustaría ir aquí para avanzar un poquito más porque tengo la sensación de que me faltan cosas. Yo creo que me pueden dar la parabela en algún momento porque, por ejemplo, si quiero bajar yo de aquí ahora es que me tengo que tirar y ya está. Vale, bueno, en Kakariko no hay nada, ya lo hemos comprobado, así que me voy a la misión esta principal, ¿vale? O sea, es un poquito F porque tengo que volver a pata porque no tengo ni un TP, pero bueno. Vale, a ver, estamos llegando a la misión principal ya. Esto es lo que vimos desde arriba, ¿no? Efectivamente esto es lo que vimos desde arriba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer aquí? Porque entiendo yo que sí, que es aquí dentro. Veo el símbolo de los Sheikah. Fuerte vigía, eh... Poe. Estará por aquí. Uy, tenemos minerales y todo, pero... ¿Me lo puedo llevar? Echa el freno, Macareno. ¿A dónde crees que vas? Vale, pero si me lo vendes... Anda, míralo, el Robert... Bueno, yo lo llamaré Robert, ¿vale? Pero es el Rodber. Estos chismes son herramientas para investigar los abismos de Yosa. Ni se te ocurra tocarlos sin permiso. Menuda bronca me caería si no. Canastos, pero si eres tú. ¿Se puede saber dónde te habías metido? ¡Bien! Por fin alguien que nos reconoce. ¿Cómo que creador de la tabla de Prunia? Si ha sido Prunia, ¿no? Calla, no me lo digas. Luego hablamos. Ahora dé prisa y ve a ver a Prunia. Vale. Vale, voy a hacerlo. Está en la primera planta de este edificio. Vale, pues muy bien. A este edificio. El que tiene pinta de... 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 Joder. De cacarico. De aldea cacarico. Vale, se sube por ahí. Estoy un poco perdido, ¿eh, tío? Este lugar sí que es nuevo totalmente. Prunia parece ocupada. ¿Quién eres tú? Eh... Voy a entrar, ¿eh? O sea... No me deja. Ya me lo imaginaba. La madre que me parió. ¡Oh! Cabello rubio. Ojos azules. ¡Profe! Profesora Prunia. Me cago en Dios. Ha venido el espadachín legendario. Bueno, estamos aquí. ¡Hemos regresado! Tú no eres Prunia. ¡Es Prunia! Pero... ¿Se puede saber dónde has estado? ¿Cómo es que está joven ahora? What the fuck? No, no serás un fantasma, ¿verdad? ¿Hola? ¿Por qué tiene el aspecto de la Prunia de... Del... Del juego de Hyrule Warriors? ¿De que es la Prunia joven? O igual era joven ya antes. No, yo recuerdo una vieja, ¿no? Me estoy confundiendo con... No sé lo que ha ocurrido. Puede que me esté confundiendo. Pero ya me estás poniendo al día. Me estoy confundiendo con... Con Impa, ¿no? Me estoy confundiendo con Impa, creo. ¿Prunia fue joven en el Breath of the Wild? Hostia, ahora mismo tengo un vacío... En la cabeza, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que era mayor igualmente. Uf. La princesa Zelda y tú... Tengo un vacío con eso. Estabais investigando el castillo de Hyrule. Ahora mismo. Hace mucho que he jugado al Breath of the Wild. Entonces, a gran profundidad encontrasteis una momia. ¿Sí? La visteis despertar ante vosotros. Lamentablemente. Buen resumen está haciendo. La princesa Zelda se precipitó al vacío y desapareció. Hombre, al vacío, al vacío no llegó a llegar, ¿eh? No llegó a llegar. Debería ser entonces cuando el castillo comenzó a flotar y todas esas ruinas cayeron del cielo. Efectivamente. Son trozos del castillo lo que está cayendo. ¿Ya acabaste una isla en las nubes? El brazo que detuvo a la momia debió de protegerte. Yo creo que sí. Bueno, lo creo, no lo sabemos. En ese lugar, un extraño ser te hizo entrega de mi tableta. Sí. Y descubriste que tu brazo pertenecía a un tal Rauro. Correcto. Chica. La estrada nuestra ha desaparecido. Eh, sí, me la ha robado Zelda, pero eso solo lo sabemos nosotros como jugadores, no Link como personaje. Sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Me estaba enfocando aquí, Zelda. Es lo que he dicho yo antes de entrar. Pero entonces... ¿Eso implica que...? Me quieres decir que has aterrizado aquí desde el cielo. ¿Cómo lo has hecho sin tu parabela? Por favor, no vuelvas a intentarlo sin ella. Tómatela, devuelvo. Si la memoria no me falla, Rauru es como se llamaba el primer rey de Hyrule. Plotwist de Lore, colega. Hostia. Y yo diciendo, claro, que mira, primero el rey de Hyrule y luego el Rauru como si fuera el rey de Hyrule, ¿vale? Teniendo en cuenta lo del tutorial de la zona de la meseta de los albores, ¿vale? Resulta que si fue rey el hijo de la puta. ¡Hostias! Aún así no le veo ni pies ni cabeza a lo que me has contado. Bueno, hija, pues estoy aquí por algo, ¿eh? De lo que estoy segura es de que esa momia que haya estáis bajo tierra guarda relación con la catástrofe. Claro que sí, es canon. Canon no, Ganon. Que también es canon, Ganon, ¿vale? Pero no quería decir eso ahora. Y me atrevería a decir que también tiene alguna conexión con el estado actual del castillo y las ruinas que caen del cielo. El castillo no se elevó en sí a los cielos. Se subió un poquito para que yo no lo alcanzase, básicamente. Lo que más me intriga es lo que oíste decir a la princesa. Te pidió que fueses a buscarla, ¿no es así? Pues sí. En ese caso, no cabe duda. Zelda sigue con vida. Yo tampoco lo dudaba, sinceramente. Quizá haya logrado sobrevivir. Ahora se encuentra bajo el castillo de Hyrule y esa voz sea la suya. Sé que acabas de aterrizar aquí, Link, pero quisiera pedirte un favor. Vaya, ya estamos con las peticiones personales que no ayudan al cataclismo, ¿eh? Podrías reunirte con la patrulla que estaba buscando en la zona situada bajo el castillo de Hyrule. Ah, bueno, si es eso. Ozlar, el capitán, está al frente del grupo. Préstale tu ayuda para que localicemos a la princesa. Vale, me parece bien. Cuento contigo. Pues, bueno. ¿Mi parabela? ¿Dónde está mi parabela? ¿My parabelo, por favor? Prunia. Vale, acabo de darme cuenta por la tableta de Prunia que efectivamente no era Prunia de la que yo hablaba hace un momento. No era Prunia la que estaba vieja. Prunia la vimos como una niña, que es ese aspecto que tenemos ahí debajo. ¿Vale? Abajo a la derecha. Entonces, yo entiendo que ha pasado un poco de tiempo y que pues ya ha crecido y ahora está en este estado de adolescente, digamos. Que es como la conocimos nosotros en el Hyrule Warriors del Breath of the Wild, ¿vale? La versión Breath of the Wild del Hyrule Warriors. Nos vamos, por favor. Quiero moverme a la zona que me han encomendado. A ver, vamos a bajar por aquí. Ok. A ver, Ganon Horse. Ganon Horse, por favor. Eso. Tú ven aquí, dame un abrazo. Bueno, espérate un momento. Tengo una petición que hacerle yo a la vida. Vamos a cortar este árbol. ¿Vale? Por un sencillo motivo. Me llevo esta ramita porque quiero ver si esto lo puedo fusionar. Lo puedo fusionar con un tronco. Ah, bueno. Pero el tronco se hace pequeñito. Bueno, aún así está bien, ¿eh? Está bien, igualmente. Vale. ¿Qué hace mi caballo en el agua? Bueno, es estúpido puto, ¿vale? Me piro y ya está. No, no, no. Caballo, ya. Ahora mismo te tienes que espabilar para venir tú, ¿eh? Dale, dale calor, dale. Sigue pa'lante, sigue. Yo me subo en la... Ahí estamos. Muy bien. Buen caballo. Buen caballo. Sí, señor, ¿eh? Vale, tenemos que ir pa' aquí. Ya están saliendo motitas rojas de los cojones de la maldición de los huevos asquerosos. Entonces, esta puerta no se me va a abrir, ¿verdad? A ver, Ganon, te he traído tu caballo, amigo. Tienes que abrirme la puerta. No seas puto maleducado, ¿eh? Bueno, pues es maleducado el tío. Eh, pero yo tengo una ultramano y voy a asir la puerta a asir mismo, ¿vale? Y mi caballo se ha quedado ahí. Ah, ha dicho no. No me toque los cojones. Venga, vámonos, caballito. De mi corazón. Su velocidad normal ya me parece correcta y encima se carga las cosas cuando las pisa. A mí me parece la hostia. Eh, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué ha hecho eso, tío? ¿Te has visto esa puta mierda? O sea, yo no creo que esto sea lo normal que tenga que hacer un caballo. Que se gire así porque le apetece, pues sí. Eso ya me parece una putada, pero sí es normal. Eh, yo diría que tiene que ser este, ¿no? Sí es este, el Oflar. Vale, eh, lo siento mucho, no sé qué. ¡Hostias! ¿Eres Link? ¡Oh, otro que me conoce! ¡Qué alegría! No cabe duda, eres tú. Estás sano y salvo y la princesa Zelda está contigo, supongo. Pues, bueno, supones un poquito malamente, ¿eh? Capitán Oflar. ¿La princesa Zelda? ¿Cómo? A ver. Hostia, ¿es verdad? ¿Está allí? ¡Alteza! ¿Estáis bien? Estoy en grande, chillando el señor, pero... Esta tía es Super Saiyan. Esta tía... A mí no me engañan. No, no puedes hacer esto, Zelda, tía. O sea, te volatilizas ahora en forma de luz. ¿A lo ha hecho para que nosotros veamos dónde está? ¿Se va a esa isla de ahí? No creo, no creo. Se ha salido de la pantalla la de luz. Tú también lo has visto, ¿verdad, Link? La princesa se ha transformado en luz y ha salido volando. A ver, tiene sentido, ¿no? Tiene el poder de la luz ella. Lo sabemos desde hace mucho. No doy crédito a lo ocurrido. No entiendo por qué la princesa se ha ido sin decirnos nada. Tenemos que contarle esto a Prunia lo antes posible. Vale, iniciaremos la retirada de inmediato, pero tardaremos en coordinarnos. ¿Podrías adelantarte e informar a Prunia? Sí, yo lo hago, no problem. Prunia, amiga, te tengo que contar una historia de haces de luces de Zelda. Vamos allá, ahora te la cuento. Bueno, si lo has visto con tus propios ojos, tendré que creerte. Esta tía es escéptica, desde luego. Vamos a ver. Eres una vieja de hace cientos de años que eres adolescente ahora. Quiere decirte, o sea, no te vas a creer que la Zelda... Y tú lo has hecho sin magias ni historias. O bueno, igual lo ha hecho con magia. No me acuerdo, no me acuerdo el lore de esta tía. La princesa se ha ido a algún lugar relacionado con la catástrofe, por supuesto. Tiene lógica, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es ese lugar? He pensado algunos sitios... Tienes mi tableta, ¿no? Dejas un momento... A ver, ¿me marcas los sitios en la tableta? Pensé que podría haber el mapa de Hyrule en la tableta, pero la atalaya que permite registrarlo aún no está preparada. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué tengo que hacer? Ah, fíjate tú. Lo llaman atalaya, pero... Esto es una... Esto es una torre Sheikai y la han recubierto de madera, ¿no? Todavía le faltan algunos ajustes, ¿vale? Si lo único que falta es el punto de teletransporte, ok. Quizás pueda ocuparme rápidamente del problema. Vale, muchas gracias, Prunia. Necesito algo de tiempo para prepararme, ¿vale? Bueno, date prisa entonces, sí, claro. Me imagino que estarás cansado, así que... Podrías aprovechar la espera para recuperar fuerzas. El refugio subterráneo del fuerte se ha convertido en una especie de alojamiento improvisado. Vale, ahí hay camas libres y una cocina, entre otras cosas. Por lo que es un buen sitio para descansar. Si andas falto de ropa, no tienes nada que temer. Tenemos roper... ¡Oh! ¡Hay una tiendita! ¡Que me vende ropetas! ¡Qué bonita! Bueno, Yosa, vamos a arreglar el punto de teletransporte, ya está. ¡Ay, yupi! Qué bien. A ver, caballero, ¿qué venden? Ah, mira, las ropitas ilianas, ¿eh? 70 rupias, 130... Bueno, vamos a ver una cosa. Es que... Es que... Es que estos pelos de vikingo los quiero tapar un poco. O sea, que me interesan estas dos cosas. Eh, usted... ¿Me compra cosas? ¿Me compra cosas? ¿Me quieres comprar cosas? ¡Cállate! ¡Quiero vender! Ahí, bien, nice, nice. Buena, buena persona a usted. Gracias por tu generosidad. Bueno, la generosidad es tuya. Eres tú quien lo ha cosido, ¿eh? Y yo... Yo no zurcio una mierda. Venga, vamos a hablar con Prunia. Ya está todo listo, perfecto. Nos podemos teletransportar donde nos dé la gana. Y desbloquear el mapa. ¿Ya has terminado con todo lo que tenías que hacer? Qué bien. Yo también he acabado por aquí. He acabado por aquí y dale al interruptor, ¿vale? Dale al interruptor, niña. Ya, coño. No hace falta que me saludes. Ya te he visto antes. Bueno, este interruptor un poco... Se ha hecho con una parte. Era como un mini guardián, eso, ¿no? Era un mini guardiancito bonito. Vale. De verdad, ¿qué forma de reutilizar las piedras Sheikah? ¡Hostia! Las piedras, no. Las atalayas Sheikah esas, las torres. ¿Qué está pasando? ¿Me vas a desbloquear el mapa entero? Al igual, ¿eh? No puede ser que me desbloquee el mapa enterísimo ya. Si no tengo ni... No, no, no tengo ni la atalaya. Hay la parabela. ¿Qué cojones? ¿En serio es el mapa entero? No me lo creo, ¿eh? Parece que las demás atalayas también funcionan. Esto es que funcionan. Pero tengo que ir ahí y pisarlas, ¿no? ¿Entiendo? Ahora te toca a ti. Vale, ¿qué tengo que hacer? Pongo ahí la pie de la tabla, ¿no? El terminal. Muy bien. Venga, pues lo usamos. Examinar. Vale. Muy bien. Y se activa el TP. Vale, tengo que activar yo los TPs. Efectivamente. Vale, ¿y esto qué pasa? ¡Ah! Los puntos de TP son un cañón. Y me van a tirar este cañón. Para salir yo a la otra atalaya y bajar con, no sé, tirándome al agua. Porque no tengo la parabela aún. Qué pesado estoy con la parabela, ¿eh? Pero esta no es la única maravilla que ofrecen las atalayas. También son un cañón para que se hagas disparado a los cielos. Su función principal es cartográfica. Lo que se concreta en elaborar el mapa, ¿vale? Elaborar es el mapa. Emplea la atalaya para explorar el terreno directamente y transferir los datos a la tableta. ¿Vale? Impresionante, ¿eh? Sí, ¿vale? Parabela, parabela, parabela con los ojos. Porque no la vas a ver con los dientes, ¿eh? ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Eh! Esta no es la mía. De hecho, parece más triangular, ¿no? La que teníamos era como más cuadrada. ¿Vale? Pulsa X cuando estés en el aire para usarla. Muchísimas, santísimas gracias. Bueno, ha llegado la hora de la verdad. Hagamos el primer reconocimiento de prueba. Muy bien. Vuela un poco. Vámonos allá. Me va a sacar volando, ¿no? ¡Buah! Que son los bracitos del robotito pequeñito de... de Hyrule Warriors, tío. Me ha conectado un cable. Vale. Ya decía yo que no podía ir todo por Wi-Fi. ¡Qué cojones! Vale. ¡Buah! ¡Buah, tío! A ver. Abre, abre, abre. ¡Buah! Me ha lanzado muy arriba, ¿eh? ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué tengo que hacer? Ah, lo registro así, ¿no? ¿Vale? Y llega la información por el cable. Muy bien. O sea, es una cinemática. No puedo... Me hubiese gustado tirar la parabela ya, ¿eh? Vale. ¿Tengo que hacerlo yo? Parece que sí. Vale, no. Es simplemente que no se ha registrado el mapa y se ha iluminado la zona, ¿no? Vale. También se ha registrado el mapa del cielo. ¿Me estás diciendo que hay partes del cielo con más cosas aparte de la... de la isla de los albores, tío? O sea, me parece la hostia. Ah, vale. Y luego se suelta el cable porque ya hemos dado toda la información. Y puedo irme donde me dé la putísima santa gana. Eh... Vale. ¿Puedo ya o qué? Para vela. Vale. Entonces, yo puedo volver a subir al cielo con estas torres, entiendo. De hecho, fíjate. Fíjate. O sea, si tengo una torre ahí... Ahí hay una. Ahí hay una que la estoy viendo. Aquí donde está la capuchita justo... Ahí hay una torre de estas. O sea, yo puedo subir ahí arriba con esta torre, ¿no? Ay, calla, que me está gastando la estamina, ¿eh? Voy a bajar. No me voy a hostiar aquí, ¿verdad? Me ha arriesgado muchísimo, pero no me ha hostiado. A ver. Eh... Señorita. Hola de nuevo. Qué buen salto, Link. No esperaba menos de ti. Hay noticias de sucesos extraños por todo, Ilure. ¿Me enseñas un momento el mapa? Toma, yo te lo enseño. Mira qué bonito. Ebra, al noreste... Vale, me está apuntando los sitios donde hay cosas raras. Disculpa que le hace al aire una conjetura sin basarme en ninguna prueba. No obstante, estoy convencida de que, si investigamos estos sucesos, obtendremos pistas sobre el paradero de la princesa. Eh... No veo por qué, pero vale, vamos a hacer eso. Cuento contigo para investigar los sucesos extraños. Estoy convencida de que quedaremos con la princesa Zelda. Vale, a partir de este punto, entonces, ya tenemos algo de libertad. ¿Vale? Entonces, el tema está en que... Yo no voy a meter toda la paja del juego en los vídeos, ¿vale? Yo no voy a meter todos los santuarios, todos los menires esos, no los voy a meter en los vídeos, ¿vale? Porque seguramente haya ciento y pico como hay en Breath of the Wild. Entonces, a partir de este punto, yo voy a jugar un poquito fuera de cámaras para conseguir todos estos santuarios, todas las cositas que se puede. Si me encuentro una atalaya de esas, también la voy a hacer y desbloquear parte del mapa, ¿vale? Pero, de momento, mi intención sería irnos a lo de los Orny, ¿vale? Así que, de no acabarse aquí el vídeo, veréis un cortecito y estaremos donde los Orny. O puede que en otro lado sí me da la venada, no lo sé. Lo tenemos que ver, ¿vale? Yo por ahora, en lo personal, lo dejaré aquí. Vosotros veréis un corte o el final del vídeo, según convenga, ¿vale? Pues ha resultado ser el final del vídeo. Por tiempo ha quedado bastante bien, así que, pues sí, lo vamos a dejar por aquí. El próximo día sí que haremos un poquito ya de camino hacia los Orny y tal vez hasta lleguemos. El tema es que creo que nos vamos a encontrar con Impa por el camino, ¿eh? No estoy seguro. Dejad un like si os ha gustado, también os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Paz y uve.